El primer ministro japonés, Shinzo Abe, realizará una visita de dos días a Hawái a partir del 26 de diciembre, pero se descarta que pida disculpas por los ataques a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941. En esa visita, Abe se reunirá con el presidente estadounidense Barack Obama y ambos visitarán Pearl Harbor para recordar a las víctimas del ataque japonés de hace 75 años, que ocasionó miles de muertes, en su mayoría soldados estadounidenses. Dicho ataque fue el inicio de la Guerra del Pacífico. Abe será el primer mandatario japonés en ejercicio que vaya al sitio. La presencia del mandatario japonés se dará después de la visita que Obama hizo en mayo pasado como primer presidente estadounidense en funciones a la ciudad de Hiroshima, víctima de un bombardeo atómico el 6 de agosto de 1941. El gobierno de Washington siempre ha defendido que el ataque contra Hiroshima y la destrucción tres días después con otra bomba nuclear de la ciudad de Nagasaki fueron fundamentales para lograr la rendición de Japón y precipitar así el fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta visita, se descarta que Abe pida disculpas, pese a que ha dicho que la visita será una oportunidad para transmitir el valor de la reconciliación que han alcanzado Japón y Estados Unidos. Notimex.